Bueno, vamos a conocer las posibilidades que tenemos para disfrutar del cielo, sobre todo en esta temporada de verano, y es por eso que recibimos a Óscar Méndez, director del Observatorio Municipal. Gracias por estar con nosotros. Del Planetario. Del Planetario, ahí está, Municipal del Planetario. Bueno, encantado de estar por aquí. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien, mujer? Un placer. Bueno, ¿esta temporada es como ideal como para poder disfrutar del cielo? Sí, sobre todo porque buena parte de los uruguayos están de vacaciones, no así los que trabajamos siempre a contratemporada, porque en estas épocas el planetario tiene mucho trabajo. Y en general uno se va a lugares lejos de la ciudad, donde la contaminación lumínica de los centros urbanos no está presente o no tanto, y nos permite ver el cielo. Dentro de todo Uruguay no tiene grandes ciudades, con excepción de Montevideo, que es una ciudad de tamaño medio. Entonces hay muchos lugares de nuestro país en donde la contaminación lumínica no ha avanzado lo suficiente como para poder impedir que veamos el cielo. Cosa que sí, lamentablemente ocurre cada vez más en Montevideo, donde los chiquilines no conocen las estrellas, salvo que vayan al Planetario. Claro, cada vez que vamos al interior nos damos cuenta, mirás para arriba y dices, parece que el cielo se te cayera encima, ¿no? Pero si aquellos que de repente no tienen la posibilidad de irse en esta época del año, ¿cuáles serían esos lugares que vos decís dentro de Montevideo? Quizá la Rambla sea un buen lugar. Sí, depende del lugar de la Rambla. Montevideo además tiene un área importante rural. Entonces, bueno, un poco alejado de la planta urbana se tiene un mejor cielo. Por ejemplo, hacia el oeste del cerro, hacia la barra de Santa Lucía hay un buen cielo. En el norte, en toda esa zona, digamos, de producción rural que abastece buena parte de la población montevideana, el propio Montevideo, toda esa zona hortifrutícola de melilla, manga, etc. Ahí ni qué hablar que el cielo es mejor. De todos modos, siempre va a haber una especie de aguriola, de resplandor, producto de la iluminación. Sé que la Intendencia de Montevideo está haciendo esfuerzos para que, en la medida que se vayan cambiando las luminarias, sean de mejor calidad en cuanto al cuidado de la contaminación lumínica. es el tipo de contaminación que menos prensa tiene, pero que produce problemas desde el trastorno del sueño a todos nosotros hasta paradójicamente inseguridad cuando se ilumina mal, porque genera conos de sombra, pasando por problemas en la fauna, sobre todo en los pájaros, desorientación. Bueno, es algo que hay que cuidar. Y cuántas cosas de las que decís a tomar en cuenta, ¿no? Sí, sí, sin duda. Pero bueno, el cielo de verano es un cielo muy rico. Todos seguramente conocemos a las Tres Marías. Pero por eso, el cielo de verano, ¿qué cosas diferentes tiene con el cielo de otra época del año, por decirlo de alguna manera? Bueno, hay un sector del cielo que se ve siempre, mirando hacia el sur, la zona de la Cruz del Sur. De hecho, la Cruz del Sur se ve en cualquier hora de la noche y en cualquier época del año. Incluso si lográramos apagar el sol, la Cruz del Sur está ahí porque no se pone nunca. Pero hay otro sector del cielo, mirando hacia el norte, que cambia a medida que cambian las estaciones. Esto es muy sencillo de entender. Si pensamos que la Tierra está dando vueltas alrededor del sol, entonces la zona de la Tierra que se opone al sol, digamos que le da la espalda al sol, está mirando en distintas direcciones, en distintos momentos de la órbita. Entonces, en determinado momento miramos en aquella dirección, seis meses después en la zona contraria. Por lo tanto, las constelaciones que son típicas de verano no se ven en invierno y viceversa. Y lo mismo con la primavera y el otoño. Quizá los cielos más interesantes aquí en el hemisferio sur sean los de el verano y el invierno. El cielo del otoño quizá está de modo intermedio, digamos, y el cielo más aburrido desde el de la primavera porque tiene constelaciones menos espectaculares. Yo había traído por ahí, no sé si podrás proyectar, una imagen. En donde está, para hoy en la medianoche, exactamente a las cero horas, las constelaciones más características que se ven en esta época. Arriba, digamos, del centro hacia la izquierda vemos un gran rectángulo en cuyo centro están las Tres Marías. Ese es el Cazador Orión. Las dos estrellas más brillantes son Rígel, que está arriba a la izquierda, y Betelchus o Betelhaus, si quieren, que está debajo a la derecha. Las Tres Marías me señalan hacia la estrella más brillante de todo el cielo nocturno, que es Sirio, la estrella más brillante, además de la constelación del Kang Mayor. Kang Mayor y Kang Menor son los dos perros de caza que utilizaba el Cazador para sus correrías. Proción es la estrella más brillante de la constelación del Kang Menor. Y si se observa, el televidente Sirio, Betelgeuse y Proción forman un triángulo prácticamente equilátero, debajo del cual, casi que formando un rombo, encontramos dos estrellas de brillo casi igual. Una más brillante, sí, una un poquito más brillante. La que está un poquito más hacia arriba y a la derecha es un poquito más brillante. Esas son Castor y Pollux, los dos gemelos, los dos hermanos gemelos de la mitología griega, y justamente llevan por nombre, o dan nombre a la constelación de Géminis, de los gemelos. El nombre de cada una de las estrellas o de las constelaciones se van dando, ¿por qué razón o cómo se van dando? Bueno, todas las culturas han dado nombre a constelaciones y estrellas. Una constelación es un grupo de estrellas que arbitrariamente alguna cultura nombró así. La Cruz del Sur fue nombrada así por los expedicionarios de Magallanes, allá por comienzos del siglo XVI, 1500 y poco. Sin embargo, nuestros pueblos originarios, particularmente los charrúas, le llamaban Pata de Ñandú en su idioma, que lamentablemente, gracias a Sal Cipuede, se perdió, pero fue traducido a la lengua franca de Sudamérica, de esta zona de Sudamérica en la época, digamos que el inglés de la época, que era el guaraní, era el idioma en el que se comunicaban muchos pueblos de esta zona, en guaraní se le llamaba Ñandú Guasupiporé, huella de Ñandú. Es que el Ñandú tiene tres dedos y un talón, o sea que su huella es muy parecida a una cruz. Y cerca de la cruz hay dos estrellas, Alfa y Beta del Centauro, que son muy brillantes y de hecho señalan hacia la Cruz del Sur, por eso es bastante fácil usar ese truquito para reconocer a la Cruz del Sur de otras posibles cruces que se forman en el cielo. Bastan con cuatro estrellas que no estén alineadas para formar una cruz. Y bueno, lo cierto es que Alfa y Beta del Centauro, los charrúas les llamaban las boleadoras. Bueno, usaban las boleadoras para cazar Ñandú, que por otra parte era su animal sagrado. Entonces, en definitiva, todos los pueblos, no solamente los de Eurasia, digamos, nosotros heredamos culturalmente muchísimos nombres venidos de la Grecia y antes incluso de Babilonia, pero todos los pueblos en todos los rincones del mundo le han puesto nombres y han generado historias en el cielo. Hay que tener en cuenta que hace 2.000, 2.500 años en la Grecia clásica, pero hace 600 años aquí en América o hace 600, 700 años en Nueva Zelanda, no existía ni internet ni televisión cable para entretenerse, se entretenían con el cielo, que era mucho más poblado de estrellas porque no había contaminación lumínica. Entonces, una constelación típica del invierno, como es la constelación del escorpión, que es un gran signo de interrogación, los maoríes le llamaban, en su idioma, el anzuelo. El anzuelo de Maui, que los que tienen niños chicos quizá recuerden por una película animada hace muy poquito con el gordito tatuado que levantaba las islas con el anzuelo. Bueno, ese anzuelo es en la constelación del escorpión. Bueno, de todas estas cosas solemos hablar en el planetario cuando damos funciones. Yo quería preguntarte, Oscar, básicamente por el plan básico de estrellas que son para los ignorantes como yo, ¿qué podemos ir viendo en este momento? Porque vos decías que el tema de los cazadores y todo eso, uno utiliza muchas veces las estrellas justamente para eso, para cazar, para conquistar, ¿verdad? Una persona. Sin duda alguna. Gente que mira al cielo, amores de verano vienen ahora, entonces estamos en un momento, vamos a darle un plan básico a ese chico o a esa chica que quiere conquistar. O sea, básicamente para Germán Medina que es lo que está buscando en esta comunidad. ¿Qué puede ver? No, no, bueno, para mí o para cualquier otra persona porque vamos a hacer un servicio a la sociedad. ¿Por qué? Porque está esta hora, esta cosa de verano de mirar las estrellas, ¡ah, mira qué lindo! Te regalo eso. Y demostrar el conocimiento. Esa boludez de regalar estrellas, que vos debes estar podrido con tu respeto, lo digas. Y esta cosa de, ¡ay, te bajo una estrella! Si no puedes bajar ni la tapa del water. Entonces sería como, ¿cuál es el plan básico? Dame dos o tres como para que la gente salga esta noche o a partir de ahora a mirar el cielo y decir, mirá, te regalo esta estrella, que tal cosa. Y nadie va a decir que lo vio del Oscar, ¿entendés? Pero el problema es que, temo hacer un spoiler con esto, pero tengo un amigo, compañero de trabajo, que hace muchos años, no voy a decir su nombre en sus iniciales, saludo, Mario, que debe estar por la paloma, que hace muchos años me dijo, Méndez, ¿no me pasás las horas de salida y puesta de la luna para el verano? Sí, qué difícil. Estás pensando. Trabaja en área de diseño y es excelente diseñador en el planetario. Pensando que tenía el interés científico. Después me comentó que uno de sus amores de verano, como dicen en Brasil, fue a partir de decir, ah, estoy esperando, le dice a la chica en cuestión, que salga la luna, porque cinco minutos sale la luna. No, ok. Sí, esperá, mirá, va a ser... Contá. Claro, que la enamorá. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? El plan básico. Alcanza con meterse, por ejemplo, en la página del SOMA, del Servicio Oceanográfico, Hidrográfico y Meteorológico de la Armada, S-O-H-M-A, todos los años publican el almanaque náutico con los datos astronómicos. Y la luna, sin duda, que conquista a todo el mundo. Y un tema también, ¿a qué hora sale el sol, Oscar? Bueno. Porque amores de verano también tiene que ver con... No hay un lugar, entonces yo no quiero decir nada, pero estamos hablando de un amor de verano en la playa y no es lo mismo de noche, el amor de verano en la playa, ¿verdad? Que cuando pega el sol. Claro, que tiene que arrancar. Le decís a la gurisa o al gurí, vos, mirá que tenemos 15 minutos. ¡Ay, no! Yo lo tiro como una información. ¡Germán Juicio! Después se va. No se puede hablar acá. Son las cinco y media. Vos decís, vamos, vamos. Pero amarnos. Después te van a ver y se termina el encanto. ¿Dónde puedo ver? Claro, ¿dónde? Claro. Y me ve la cara y le chiza. ¡Ay, mirá con lo que pasa! A parte, vos de noche pasás desapercibido. No, claro, claro. Solo se me ven los dientes. En ese almanaque que te podés bajar en PDF y tenerlo en el celular, tenés salida y puesta de sol, de luna y otra serie de datos sobre acontecimientos astronómicos de todo el año, no solamente el verano. Al lado de la aplicación de Corona UI, te pones... Al lado de Tinder. Claro. Exacto. Al lado de Tinder está el tema del sueño. ¿Qué intentes llamar? Entonces, ¿qué podemos ver? Tres Marías, pero viste que nadie puede nadie puede fafarroñar con las Tres Marías porque lo ve en la botija de cuatro años. Dame una, dame una que tenga un tío. Una es esa que comentabas un rato. Si vos seguís la línea de las Tres Marías hacia la derecha, perfecto, te vas a encontrar con semejante estrella de color blanco azulada que es la más brillante de todo el cielo. Se llama Sirio. Sirio. Ahí la tenés a Sirio. Si seguís las Tres Marías en la otra dirección, te encontrás con Aldebarán, que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, el toro. Perfecto. Aldebarán suena árabe, efectivamente viene de los astrónomos musulmanes que en la Edad Media fueron grandes observadores del cielo, quiere decir la que le sigue. ¿A quién sigue Aldebarán? A las Pleiades, que es un grupito de estrellas de cinco, seis, siete estrellas, a veces conocidas como los siete cabritos, a veces como las siete hermanas, que de hecho eran siete hermosas doncelias que fueron perseguidas por el cazador. Entonces, por esa suerte... El cazador sos vos, Germán. No, yo soy el cazador, claro, pero voy hasta Sirio yo, porque la parte de la historia de la que sigue no le puedo decir a la gurisa antes. La que sigue, la que sigue va a decir vos. En definitiva, para redondear, ¿qué le interesa más, la salida o la puesta? Ambas. Todo lo que sube tiene que caer, todo lo que entra tiene que salir. Oscar, ¿el planetario lo podemos visitar? Sin duda, pero para finalizar, una recomendación a los y las que están intentando hacer conquistas con la astronomía, se pueden instalar en su celular, en su celular inteligente, tiene que ser un smartphone, gratis, un programa que se llama Stellarium, empieza con S, como si fuera Estela, pero Stellarium con dos L. Es una especie de planetario en el bolsillo que además tú apuntás hacia el lugar y te muestra lo que estás observando. Eso es muy útil. ¡Grande, Oscar! Le salvaste el verano en el cuello, Oscar. ¡Mirá, mirálo, ya se va! ¡Ya se va, ya se va a puta de letra! ¡Mirá, Coca, calladito se lo está anotando! ¡Qué maravilla! Ya lo veo con los pies en la arena. Con respecto al planetario, sí, estamos trabajando de modo casi que normal, digo casi porque no recibimos instituciones educativas, porque están de vacaciones. Trabajamos de jueves a domingo, las reservas se hacen a través del sitio de la Intendencia, en realidad del planetario, planetario.montevideo.gub.uy. Estamos trabajando con el régimen de aforos dado por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Salud Pública, al 75% sin vacunas. Las actividades son gratuitas, ahí están todas las actividades. Tenemos 19.30 los jueves y viernes, 14.30, 16.30 y 18.30 los sábados y domingos. Todos los martes a las 12 en punto del mediodía se habilita el formulario de reserva, háganlo rápido porque se suelen agotar. Muy bien. Vamos a buscar un placer. Feliz año. Placer. Nos vamos a la pauta y seguimos con más desayunos informales. Chao. 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 Chao.